¡Suscríbete al canal! 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 No, Mary me llamó y me dijo que cancelaron No tiene sentido Dijeron que la cancelaron Disculpe, señorita Saunders Dijo que teníamos dos propiedades más para ver hoy Es mi día libre en el hospital y quiero aprovecharlo Oh, ¿eres médico? Así es Estoy seguro de que encontraremos algo para usar Las señoritas Saunders Esas sí son buenas noticias Me alegra dejarte en las buenas manos de Beta ¿Cómo gusta, Paul? ¿Cómo gusta, Paul? Hola, bien Hola, bien Hola, bien Hola, bien ¿Poy para mí? ¿Poy? ¿Poy? ¿Poy para mí? ¿Poy para mí? Gracias por ver el video.